Dice, Julián y Marta tienen una granja de 25 vacas, 15 caballos y 60 ovejas. Julián cuida los animales y Marta se encarga de fabricar un queso muy rico que es famoso. ¿Qué fracción del establo ocupan las ovejas? Ah, vale, es que os dan un dibujo. Yo lo he hecho así. El establo. Yo lo he hecho así, ¿cómo? Que la partida así es parte de iguales, no sabe. Ah, vale. Y viene. Vamos a poner. Estas son ovejas. Las ovejas de rojo. Las ovejitas. Las ovejas de rojo. Los caballos, los vamos a poner de verde. Caballos. Las vacas. Aquí. Vaca. Y el resto. Almacén. Almacén. Y te preguntan. ¿Qué fracción del establo ocupan las ovejas? Uno, dos, tres. ¿Cuántas partes hay? Uno, tres, cuatro, nueve, nueve. Doce. Tres de doce. Vamos a ver. A ver cómo lo digo. Las fracciones hay que simplificarlas siempre. Siempre. ¿Vale? Un cuarto. ¿Qué fracción ocupan los caballos? Los caballos son los verdes. Una de doce. Y las vacas. Dos de doce. Hay que simplificarlo y es un sexto. Piece of cake, ¿no? La vaca. Dos de doce. ¿Por qué? No pinta una. Ah, que sí, que está pintada. Vale, vale, vale. Vale. Gracias.